Oye, ¿me picó? Mirá. Bueno, bueno. Y le dimos la vuelta al año. Los invitamos a ver la última aventura del 2022. Pónganse cómodos y disfruten de este nuevo capítulo de A la Pesca. Y nos vamos a pescar. A la Pesca. La travesía. Parte 1. La Pesca. La Pesca. La Pesca. La Pesca. La Pesca. Al fin estamos de vuelta en el agua. Hace semanas que veníamos planeando esta salida y no ha sido nada de fácil. Se abrió una ventana. Una ventana en el Pima. Coincidimos con los tiempos de cada uno y decidimos ir a grabar. Hace tiempo que no nos juntamos con los cabros a pescar. Se nos hace difícil por los tiempos. Trabajamos y se nos hace difícil. Esperemos que hoy sea un día muy bueno. Que tengamos buenos piques y que los encontremos. Que encontremos los cantabús. Como siempre, el ánimo y las expectativas están altas y arriba de la lancha. Listos para embarcarnos en esta nueva aventura. Que más de alguna sorpresa esperamos que nos traiga. Comenzamos aquí, en las frías y australes aguas de Mauyín. Lugar conocido por su exuberante vegetación y por sus bondadosas aguas. Por diferentes imprevistos, llegamos a la barra un poco tarde. Se había levantado el viento y nos dimos cuenta de que el pronóstico dijo una cosa, pero la realidad decía otra. Las olas estaban muy grandes y intentar salir por ahí nos podía hacer tener un accidente. Finalmente no pudimos pasar la barra, así que tuvimos que devolvernos al muelle para subir el bote. y buscar otra zona. En ese mismo momento, cuando quisimos bajar al muelle, me pasó un percance, me pasó un accidente. Traté de subir al muelle y no vi un palo que había con caldo arriba. Y me impulsé con mi cuerpo y me choqué, me hice 13 puntos en la cabeza. Tenía como un hoyo, así que me asusté bastante. Así que ahí, con eso, el día de pesca fue... Era. No pudimos hacer nada, tuve que ir a la posta. Me trasladaron en ambulancia, a Mauyín. Algo no quiso que pescáramos hoy. Volvemos a casa, porque a la mar no hay que porfiarle. Tres semanas después del accidente de Beto, hemos vuelto a juntar a todo el equipo para volver a la aventura. Pero ahora, con un destino distinto, que esperamos esta vez, nos sorprenda para bien. Ya sabemos que en la pesca todo puede suceder. Te dejo unos momentos en silencio con estas impresionantes imágenes. A ver si adivinas por dónde andamos. Vamos a recorrer el estuario, que tiene como 50 kilómetros de largo. La boca de Cochamó, Puelo, Petrohué. Lugares donde, históricamente, se han visto grandes, grandes salmones. Pensamos de que es la época en que ya están terminando de engordar y que puede ser el momento preciso para pescarlo en estos lugares donde se concentran. Han pasado tres semanas desde que tuve el accidente en la pasada y ahora vamos a juntarnos de nuevo con los cabros para grabar, para hacer el último rodaje. Así que ellos vienen saliendo de Rollizo y nos vamos a juntar en Cochamó. Objetivo 1. Salimos desde Caleta Rollizo, en la comuna de Puerto Varas, para encontrarnos con Beto en Cochamó y comenzar así nuestra jornada de pesca. Crucemos los dedos y esperemos que esta vez nadie se pegue con ningún huella. Cruzamos a Cochamó a encontrarnos con Beto, que acaba de llegar en su auto, lo voy a dejar acá, se sube a la lancha y nos vamos a pescar. La marea viene subiendo y vamos a buscar a ver si los salmones vienen recién entrando, si están pensando en subir al río y también si pillamos algún robalo, rollizo o cualquier otra sorpresa que nos tenga el estuario. El magnífico estuario de Rolloncabí se encuentra entre las comunas de Puerto Varas y Cochamó y en sus aguas desemboca en los ríos Petrohue, Cochamó, Blanco y Pueblo. Estamos buscando una zona donde poder pescar los robalos. Estamos en Cochamó, en la desembocadura de un río. Se ve súper bueno, pero vamos a buscarlo. Estamos acá pescando en la boca del río Cochamó. Está recién amaneciendo y la marea viene subiendo. Cuando empieza a subir la marea, los robalos normalmente se meten en los ríos. Así que eso es lo que andamos buscando y vamos a probar suerte lanzando desde la lancha. Un estuario es un área costera donde el agua dulce, que fluye desde los ríos, se junta con el agua salada, proveniente del océano. Es por esto que las aguas de un estuario se clasifican como salobres. Estos extensos bancos de arena, por lo general, son surcados por peces de la zona, como robalos. Pero hoy, por las condiciones del mar, no tuvimos la suerte de encontrarnos. En el siguiente bloque, seguiremos recorriendo los impresionantes paisajes del estuario de Rolóncabí en búsqueda de piques de peces de roca y esperando encontrarnos con la llegada de los Salmones King. Sigue con nosotros aquí, en la recta final de nuestra serie A la Pesca. Sigue con nosotros aquí, en la recta final de nuestra serie A la Pesca. Objetivo 2. Hacer trolling en el extremo norte del estuario de Rolóncabí. Nos vamos desde Cochamó hasta la desembocadura del río Petrohué. Hemos recorrido varias zonas dentro del año, grabando y pescando con los cabros. Y ahora estamos ya casi entrando en temporada y queremos ver en qué sector se aposentan los Salmones. La idea es buscar los Salmones que ya vienen de vuelta, que anduvieron comiendo y que se están preparando para subir a los ríos ya. Porque estamos a mitad de primavera y ya cuando va a comenzar el verano normalmente los Salmones suben a los ríos. Vamos pescando y nos estamos acercando a la boca del Petrohué. Se caracteriza este lugar por tener cortes muy marcados, profundidades de 80 metros, 120 metros, pero que de un instante a otro pueden cambiar a 10 metros. Eso, conjugado con las fuertes corrientes del estuario, marcan un desafío para la pesca de trolling. Vamos a tener que ir un poquito más rápido, voy a tomar. Sí, sí, vamos a subir aquí, vamos a subir aquí. Uy, 18 metros. Oye, ¿no se ve la carta? Estamos en un borde. 15. Estaba haciendo un movimiento raro, ¿cachaste? ¿Ah? No, caché. ¿Qué pasa? Estaba haciendo un movimiento medio raro la... Oye, ¿me picó, mira? Bueno, baja la velocidad un poquito. Y llegó el primer pique de la jornada. Llegamos a zona de pesca y lo primero que pensé fue en poner un señuelo más chico de lo normal, ya que los días anteriores había estado pescando en mi zona y me había picado. Supuse que los Salmones estaban comiendo especies un poco más pequeñas, así que la apunté a eso y me dio resultado. Primero no lo vi viendo, o sea que picó muy despacio el pescado. Cuando voy viendo la caña, la siento, la toco, ahí me di cuenta que venía un Salmón. Procedo a desenganchar de la pinza ya que el pescado no había sido capaz de soltar el nylon de la pinza. Así que en el momento de soltarlo, ahí me di cuenta el tiro que era un Salmón por los cabezas. Esto es lo que nos entrega el haber estado pescando por las aguas de la Patagonia Norte casi todo este año. Un conocimiento específico y práctico sobre los comportamientos alimentarios y migratorios de los peces de la zona. Ya es mediodía, las mareas cambiaron, la corriente se desató y además está levantando el viento. Así que sabemos de que para poder hacer esta travesía tenemos que recorrer una gran cantidad de kilómetros y nos toca hacer el viaje hacia Pueblo. Sabemos que para poder navegar todo el estuario tenemos que recorrer muchos kilómetros. Así que se nos viene la travesía a Pueblo. Ahora vamos a recorrer pilas, vamos a comer algo y de ahí prepararnos para mojarnos porque vamos a navegar contra el viento. Había estado pescando rollizos los días anteriores en Gualaigüe y había estado muy buena la pesca. Venía con las manos calentitas por los rollizos así que aproveché el momento en que parábamos y no puse a hacer gigi. No se tardó casi nada en picar así que entre chancharros y rollizos fuimos juntando de a poco la comida que íbamos a hacer a la noche. Chancharro, cascajo o cabrilla común. Distribución horizontal, Atlántico Sudeste y Pacífico Sudeste. Esta noche tenemos una invitación muy especial. Nos están esperando los amigos del velero Leda en un lugar muy lindo que queda frente a Pueblo. Ellos nos van a recibir en su embarcación, nos van a prestar cobijo para que podamos dormir y mañana seguir pescando. Pero la gracia es que la noche vamos a hacer una cena y nosotros nos comprometimos a llevar la proteína. Así que mientras yo preparo los sándwiches, Beto hace un poco de gigi y a ver si empezamos a juntar un poquito más de pescado. ¡Ay, qué suerte que nos vinimos de paseo con este regalo de nuestro amigo Germán, del Braseador Sureño! Con estos sándwiches preparados con el brisket y el chucrut hecho por Germán, sazonados por supuesto con esta sal premium con Merquén de nuestros amigos de Aucas, volveremos a agarrar fuerzas para obtener la cena de esta noche. El estuario lo conozco sobre el agua y bajo el agua. Llevo muchos años buceando, principalmente rollizo. Y el estuario tiene una geografía muy encajonada con rodado en las costas, pero su fondo es un fondo de arena con mucha corriente de agua, corrientes que puede estar buceando en un sector, te mueves dos metros hacia adentro y tiene una corriente casi como un río. Entonces, el fondo son ciertos, principalmente canales. El estuario de Reloncabí se originó durante la última glaciación y geológicamente corresponde a lo que se conoce como un fiordo. Este fiordo de Reloncabí tiene 55 kilómetros de largo y 4 kilómetros en el sector más ancho. En el estuario se juntan 3 ríos que son muy importantes para la pesca, que son el Cochamó, el Petrohue y el Puelo. Todos esos ríos tienen historias de tremendos Chinook, entonces esos ríos, esos salmones en algún momento pasan por este estuario. Y de eso se trata un poco esta aventura, de poder recorrer este estuario que es tan grande y pasar por los diferentes puntos donde nosotros creemos que pueden juntarse los salmones. Estamos en la boca del río Puelo y se nos hace imposible trollear. Hay una marea que se junta con el río y genera unas olas medias peligrosas. Ya logramos recorrer la distancia para llegar a la altura de Puelo. El viento está muy fuerte, entonces tuvimos que navegar en la ribera contraria al río para poder capear el viento. Hemos venido trolleando por acá, pero la verdad es que no se ve mucha actividad y no hemos podido sacar ningún pique. Desgraciadamente la pesca está lenta y a veces uno no sabe si está haciendo algo mal o simplemente falta suerte. De tanto mirar las cañas quietas, de pronto despertamos y tuvimos un pique. Se notaba que era un salmón más grande y tratamos de reaccionar lo más rápido posible y desgraciadamente se nos fue. Al menos eso nos da la esperanza de que andan y de que podamos sacar alguna picada. Así que a seguir buscando el grande. Este invierno fue la que más picó este patrón. Pasamos por un lado que se juntan las mareas, que se juntan la corriente del río y la marea que viene entrando y se genera como un rebolino y nos lleva la línea a la cresta, hacia el lado. Vamos a pescar con las últimas luces que quedan y vamos a pescar profundo. Entonces estamos cargando la cuchara porque no hay tanta luz del sol ahora para que se cargue. Entonces así, miren como el globo se destaca. Ahí está ahora. Así que se va para abajo. Se nos está acabando el día. La pica está muy mala. No pica nada. La luna la vemos salir y se ve muy mal el panorama para la pesca. Pero la cosonda marca. Hemos tenido pique. Pero no como quisiéramos. Así que está súper difícil. Ojalá que mañana sea el día de la suerte. Ya la luz no nos dio para más. Pescamos hasta lo último que pudimos. Oscuro y todo. Tratando de sacar otro pique de salmón. Por suerte, habíamos asegurado la cena con los peces de roca. Tenemos rollizo, chancharro, un salmón. Así que yo creo que vamos a salvar la cena. Ya no llegamos con las manos vacías. Hemos tenido que rehacer los planes a lo largo de esta grabación. Y en lo personal, tuve que viajar a la última hora del día para poder encontrarme con los chicos que ya llevaban una jornada de pesca. ¡Ah, ya! ¡Sonó bonito eso! ¡Tú has hecho una cajita mágica, eh! ¡Ah, ya! Estamos terminando la jornada. Estamos a bordo del velero Leda. Y tenemos la suerte de tener una parrilla. Hoy en día la pesca estuvo complicada. Pero por suerte pudimos probar diferentes técnicas que nos permitieron juntar diferentes peces. Tenemos filetes de rollizo. Y también tenemos el filete de un salmón chinú muy chiquitito, como de un kilo más o menos. Con esto vamos a preparar la cena para todos nosotros a la parrilla. Bien sazonados y con harta buena onda, quedaremos como reyes ante nuestros amigos. Estamos felices porque ya recorrimos la mitad del estuario. Hemos podido llegar a la altura del río Pueblo y mañana de amanecida vamos con toda la pesca de nuevo. Al cocinar el pescado en un fuego fuerte es súper importante intentar lograrse sellarlo y que el pescado no se seque. Así que atento y le damos apenas unos minutos, lo damos vuelta y sale. Chau. Esta es la parte del capítulo en que siempre los hacemos sufrir un poquito. Como experiencia personal, nunca había estado en un velero y son embarcaciones muy cómodas, muy seguras. Fácilmente entran cómodos siete personas y es muy acogedor. Su gente, los chicos, se compartió una muy grata jornada en la noche donde pudimos cocinar los peces que pescamos. Hoy día, como Beto se vino manejando el amanecer, cacho que las primeras luces eran como las seis y cuarto, entonces la idea de estar pescando a las seis y media, salir trolando de aquí mismo y cruzar hasta la boca del pueblo. Y pueblo famoso por tener salmones grandes y esos salmones, antes de estar ahí arriba en el río, estaban acá más gordos y plateados. Y en esta época se supone que están ahí, están en la boca, en el quiebra de arena, esperando para subir al río, al pesadero. A veces, nada sale como te lo esperas. Pero si tienes la suerte de ir a pescar con amigos y conocer gente en el camino que te recibe con cariño y los brazos abiertos, ¿qué más puedes pedir? Al final, al salir a pescar, siempre será más importante la aventura que los resultados. Nos vemos pronto para conocer la segunda parte y final de este capítulo. ¡Sigue con nosotros! ¡Ya volvemos a la pesca!